Sean todos bienvenidos a Reserva del Periodismo Dominicano, celebrando en grande los 82 años del Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos. Miguel Antonio Franjul Bucarelli es Miguel Franjul, Vanilejo y director del periódico Distín Diario, decano de la prensa escrita nacional. Lo entrevista Nairobi Miloria, periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 16 años de experiencia en reporterismo, relaciones públicas, vocería, maestría de ceremonias, coordinación de prensa, producción de prensa para televisión y otras áreas de la comunicación social. Le tocó a Nairobi conversar con Miguel Franjul, quien estudió comunicación social en el Instituto Dominicano de Periodismo. En el 2005 recibió el doctorado honoris causa en periodismo por la Universidad Tecnológica del Sur. Comenzó a laborar en el Distín Diario en octubre de 1968 a la edad de 17 años como redactor, siendo luego jefe de redacción, subdirector y director en estos momentos. Es autor de los libros Somoza y Duvalier, la caída de dos dinastías, Bosch, 90 días de clandestinidad, a la vera de la noticia y el poder de la palabra, este último editado por Banreservas. Durante casi tres décadas, Franjul produjo el espacio televisivo Fe y Acontecer, acompañado de nuestro cardenal emérito Nicolás de Jesús López Rodríguez. Miguel Franjul nos cuenta su historia en Reservas del Periodismo Dominicano. Bienvenidos a Reservas del Periodismo Dominicano. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe un gran periodista, considerado maestro y decano para muchos de nosotros, además es escritor y actual director del periódico Listín Diario. Con nosotros el señor Miguel Franjul. Bienvenido. Muchas gracias y sobre todo al Banco de Reservas por incluirme en esta lista de reservas del periodismo. Cada vez que yo oigo la palabra reservas, la asocio mucho con los añejos. Con los añejos, pero no es el caso. Yo creo que se corresponde, sí. Se corresponde. Bueno, son 55 años prácticamente de ejercicio periodístico. Se dice de una manera fácil, pero lo ha sido esta larga trayectoria para usted. Bueno, al que le guste el periodismo, al que lo viva y al que lo siente, el oficio es verdaderamente muy bueno, o sea, lleno de buenas experiencias. Generalmente tendemos a no ver las cosas desagradables, que son muchas, por cierto, que nos acontecen en nuestro ejercicio, sino a entender que nos manejamos en un mundo muy diverso y que, como periodistas al fin, que tenemos que estar, digamos, siempre de cara a cara con la gente, conociendo sus necesidades, escudrillando sus mejores aspiraciones. Estamos expuestos a todo. Es decir, a las buenas sensaciones, vamos a decir, a los éxitos profesionales que se puedan dar, pero también a muchos peligros y a muchos riesgos que a veces no se perciben en el lector o en el usuario cuando lee una historia completa de algo que ha requerido de mucho esfuerzo, de mucha tenacidad y a veces de mucha dificultad. Y justamente eso nos lleva a pensar que se necesita vocación definitivamente para ser periodista. ¿Cuándo usted descubre esa vocación a comunicar? ¿A qué edad? ¿Cómo se da cuenta? Mira, qué pregunta más interesante. A finales de los años 50, vamos a decir que 59, en el año 59, me tocó participar en una excursión, un tour que daban a los estudiantes de la primaria por las redacciones de los periódicos El Caribe y La Nación. Para entonces, El Caribe tenía su sede al principio de la calle El Conde y La Nación, que era un periódico gubernamental. El Caribe también no era una medida, era un periódico creado por la dictadura. Entonces, conjuntamente con esas dos redacciones también, el tour abarcaba lugares de interés aquí de la zona colonial y todo eso. Entonces, cuando yo entré a la redacción del Caribe y también a La Veranación, que vi a todos estos mastodontes del periódico sentados en sus escritorios, con sus maquinillas, muy concentrados en la labor de informar. Claro, la labor de informar estaba con muchas limitaciones. Claro, naciente. Y ver también las maquinarias con las que componían, que eran en plomo, las galeras de la información y luego ver las rotativas funcionando. Me pareció un mundo maravilloso porque yo venía de un pueblo, de Baní, donde no había ni siquiera edificios altos. Al llegar a la capital, o sea, me sorprendí de ver cosas tan... Quedó impresionado. Quedó impresionado. Entonces, cuando yo veo estas dos relaciones y la forma en que ellos nos trataron a nosotros, yo digo, guau, qué interesante. Entonces, en mi casa recibían el Caribe. Mi madre y mi tía, que eran maestras de profesión, todas otras tías más que les gustaba mucho la literatura, recibían en casa el Caribe. Yo veía el Caribe más que nada por los muñequitos para ver la fotografía de los acontecimientos en la capital. Bueno, cuando se produce la caída de la dictadura de Trujillo, que en la sociedad dominicana se abre al disfrute de los primeros vientos de la libertad, vale decir, en este parto por la democracia. Yo vivía y viví mucha parte del tiempo en Ciudad Nueva, que era prácticamente el centro de evolución revolucionaria de la capital en ese momento. Ahí estagó la revolución de abril también. Entonces, viví todas las experiencias y dije, caramba, cuántas cosas pasan aquí. Y ya los medios de comunicación comenzaban a... A florecer. A florecer, medios independientes, por supuesto. Pero todavía en ese momento la Nación y el Caribe existían. La Nación desapareció después, cambió el nombre por la Tarde Dominicana. Pero, ¿qué pasa? Yo, en ese vecindario, dije, bueno, influido por la magia de un periódico impreso. Dije, déjame hacer yo mi propio periódico. En pequeño. ¿Su propio periódico? Pero usted era un niño, si estamos calculando, como de nueve años. Nueve años, nueve, diez años. Exactamente. Entonces, bueno, déjame hacer mi periódico yo, porque ya vine a salir de dos relaciones y yo quiero hacer esto. Entonces, eso vino así de repente. Y con las páginas de mi mascota, yo las desprendía. Entonces, preparaba bien el diseño, con reglas, con lápiz. Y replicaba más o menos lo que yo veía como el diseño del Caribe. Una diagramación infantil. Exacto, pero muy inspirada, muy inspirada en esos diseños. Entonces, comencé a hacer un periódico con las vivecias del barrio, de la ciudad de Venezuela Nueva. Y me lo hacía a mano, a lápiz, con letra de cajón muy bonita. Hijo de maestra. Hijo de maestra. Buena neta. Tenía a la profesora todos los días, no comete errores. Entonces, ¿qué pasa? Como era un solo ejemplar, yo ese periódico decía, este periódico no se vende, solo se alquila. Se alquila. Porque era un mesuelo. ¿Y a cuánto usted alquilaba ese ejemplar? Oh, yo creo que era un buen precio, a cinco centavos, pero era a mi mía. Entonces, yo decía a una tía mía, mira, te lo voy a alquilar por cinco centavos. Ellos me daban a los cinco centavos por aplaudirme. Claro. Entonces, leían el periódico y yo lo seguía pasando a otro y me daban a mi chelito ahí, me podían a meter cinco centavos por esa edición. Y después seguía haciendo nuevas ediciones, pero se me perdieron con el tiempo. ¿Qué edad usted tenía cuando se da esta primera oportunidad y en qué medio inicia? Bueno, justamente yo comencé a trabajar en el ICTIN a los 17 años. Menor de edad todavía. Sí, era exactamente menor de edad. Entonces, yo era al mismo tiempo estudiante del liceo. Me decía que yo era muy malo. Profesor Sustituto, también estaba siendo estudiante y haciendo la pasantía que era practicante en el ICTIN diario. Claro. Todo viene porque organizamos una tertulia con Frank y Mises Burgos. Y yo llamé al periódico al ICTIN diario para que mandara un reportero y fotógrafo. Y mandaron a un fotógrafo, la ponía un educo. Después trabajó mucho conmigo. Y digo, no mandaron un periodista a decir, no, mire, el señor Comarazán, Francisco Comarazán, que fue su director y posteriormente director del ICTIN, dicen que le manden la nota de lo que vaya a hablar de Ufra. No hay problema. Él tomó las fotos y yo al otro día redacté la nota a lo que él había dicho. Se la llevé al periódico. Dice, mira, aquí hay la nota que pidieron. Perdón, ¿era su primera nota? Para el periódico. Para el periódico. Claro, el periódico fue así. Ese era mi detalle muy importante. Entonces, le llevo la primera nota y veo que al otro día será igualita. Pero no le hicieron cambio, dice usted. No, 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 no. Le hicieron cambio. Oh, y pronunció, pero claro, el periódico es sin mi nombre. Yo puedo escribir en un periódico así tan fácil. Entonces, algunos amigos míos de Baní, que trabajaban con correctores de estilo, le dijeron al señor Comarazán, mire, ese muchacho es bueno, un grupo de director, deberían de darle una oportunidad aquí para, ah, sí, sí, dígale que venga por aquí para ver qué podemos hacer. Y yo fui un día a solicitar formalmente trabajo. Me dijeron, venga, solicito trabajo. Y cuando fui donde el encargado de producción, en ese momento el señor Sorribas, me dijo, mire, aquí no hay, aquí no hay espacio para periodistas ni nada de eso. O sea, usted lo que quiere es trabajar en la red de eso, no hay espacio. Y yo, no, pero yo lo que quiero es practicar. No, no, es que no hay espacio. Ni para practicar. No, entonces le digo, pues déme un, ¿y qué? ¿Cuál es el empleo disponible que hay aquí? Y yo, acá, dice, mensajero. Y yo, pues déme ese, déme mensajero de la red de eso. Y él me dice, pero ¿cómo usted me va a pedir ser mensajero de la red de eso? Si usted es profesor de un colegio. Y yo, no, no, a mí no me importa, olvídese de eso. Señor, creo que tú estás así en este periódico, en la red de eso. Bueno, hasta que finalmente me dijeron, venga por aquí a practicar todas las tardes. ¿Cuándo lo envían por primera vez a la calle? ¿Qué pasa cuando lo envían? ¿Ne va bien? No, no, no. Entonces, mira, esa es la parte que probablemente pudo haber sido el punto de inflexión de mi vida. O sea, porque me mandaron ese día a una actividad en el Paraninfo de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y me dice, mira, ahí iba a dar una charla. Una de las eminencias científicas de América Latina, que es el que promueve en América Latina la planificación familiar, los anticonceptivos, todo, era el doctor Benjamín y él. Pero yo no, en ese momento no teníamos grabadoras, teníamos nada. Yo era un novato. Y voy a cubrir mi charla desde el segundo piso del Paraninfo. Entonces me puse a grabar y escribir sin arribar a tiempo para que no se me fueran las ideas de él. O sea, no hice un ejercicio de memoria como debería ser. Y me puse a escribir rápido de lo que él iba diciendo y iba diciendo. Entonces cuando llego, se termina la charla y llego al periódico, hago una nota. Pongo en boca a ver cosas que él no digo. ¿Cómo va? Este hombre ha dicho que lo anticonceptivo no sirve, que lo anticonceptivo no sirve. O sea, yo... ¿Cómo va a ser un contrario? Todos los contrarios. Oye, y mi firma, mi primera firma, o sea, me sentí muy orgulloso. Mi mamá y todo el mundo cuando vio, hay nombre de su hijo ahí en el periódico. Me sentía en las nubes, o sea, en la gloria. Entonces cuando llego al periódico me encuentro con una carta durísima, durísima de el doctor Miel diciendo que es que aquí fue que escribió eso, ese toro, ese disparate, que le han distorsionado todo, que eso, bueno, y siguiendo muchas disculpas del periódico. Guau, y hubo que ser un desmentido. Su primera firma y su primer desmentido. No sirvió para nada, entonces sí. Guau. Cuando yo veo eso, me derrumbé. Le dije a esta dirección, mire, yo, yo realmente ya, yo voy a ti, yo, no, 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 tranquilo, quédate ahí que eso te puede pasar, le pasa todo. No, 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 yo no me siento el mismo de eso, estaba derrumbado. Y, bueno, pero fui el otro día muy desanimado a trabajar con el señor Gord de Arrido, el señor Gord de Arrido, y me dijo el subdirector, yo dije, mira, prepárate y vamos a la fecha otra vez para que vayas. ¿Va en provecho? ¿Otra oportunidad? Sí. Vaya a la maternidad a ser de penaltas gracias, vamos a hacer, vaya a ver, averigua, a ver que usted puede conseguir ahí. Y fui, también me pasó, casi me pasó por mí. ¿Cómo va a hacer? Sí, porque yo llego allá y digo, bueno, ¿de qué, de qué yo voy? ¿Y va a que novia una guía donde le hicieron buscarte ahí? No, exactamente. No me dijeron, eso es ese, era ya 20 que encuentro, está ahí, digo yo, mire, digo, tan novato era que le dije ahí, me le dije al subdirector, mire, no soy de nuevo, le dije, me ha mandado aquí ese reportaje. ¿Cómo se llama? Honestamente, el vuelve sabe que este, dice, pues pregunta, ¿cuántas cámaras que el play comenzan por ahí? Y ahí en el interés me reconecté con el doctor bien, se estaba hablando de planificación familiar y todo eso. Y dije, a propósito del aborto, yo creo que hay opiniones a favor y en contra de la legalización del aborto. ¿Qué usted opina sobre eso? Y obviamente ellos me dijeron que estaban de acuerdo, pero yo entendí bien el asunto. ¿Y qué usted escribió? Entonces yo escribí, una cosa intensa. Yo escribí entonces que los médicos del hospital, los directores, favorecían la legalización del aborto. Y cuando los directores vieron eso, no puede ser posible, no puede ser. Y llamaron entonces, pararon una nota, llamaron a sus directores, miren que tenemos tal otro día, no lo había dicho, no lo había dicho, no lo había dicho a eso, ¿no? Ay, esta no llegó a Sandy. Ahí vino, no, no lo iba a salir, por suerte. ¿Usted qué pensó en ese momento como periodista? ¿Le frustró esta situación por segunda vez? Sí, totalmente, totalmente. Y más que nada, en aquella oportunidad me dijeron, bueno, en la primera, en el primer fracaso, me dijeron, sí, que eso no puede pasar a cualquiera. Pero en el segundo, ya comenzó la ojeriza de los jefes. Dicen, hay que tener cuidado con esta vez. ¿La administración no puede mandar solo? No, a la puerta hay que tener mucho cuidado porque no está diciendo las cosas. Entonces, casi me pusieron en un estado de hibernación en el periódico. No sale y entonces yo iba aquí, no me estaba dando cuenta. Dicen, bueno, déjame aguantar. Entonces estaba haciendo notas ahí, arreglando, recibiendo noticieros corresponsales y todo eso. hasta que dijeron, bueno, un día el coro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la masa coral, no va a dar un falsier. No había nada. Dice, vete para la universidad que hay en Córdoba. Yo me fui a la universidad y fue una nota preciosa. Ahí yo me... Se ganó la confianza otra vez. Sí, una nota bella, el contexto de la música, las canciones, los autores, todo eso. Y cuando llegó esa nota secada, lo fue entendido. Ah, no, pero vamos a mandar a este muchacho entonces a estas actividades sociales. Y pues sí me mandaba a las actividades sociales. O sea, no asunto de envergadura, ¿me entiendes? Poco a poco, Pim. Poco a poco, para que me fuera soltando y perdiendo los niños. ¿Cuál ha aprendido usted, y según su perspectiva, que es lo más importante en el periodismo para ejercer usted como periodista? El compromiso, aquello con lo que usted no puede distraerse. ¿Quién ha enseñado esta carrera de amplia trayectoria a don Miguel Flanjul sobre el periodismo? Bueno, o sea, teniendo conciencia plena de que nuestra principal misión es buscar la oficia, difundirla, reunirnos todos los elementos comprobables de ese episodio y transmitirla al público de la manera más honesta, lo más correcta posible, más verosísimo. Esa es nuestra responsabilidad. O sea, con eso no solamente cumplimos con nuestra responsabilidad propia, un compromiso propio, sino también que cumplimos con la sociedad que espera de los medios de comunicación que sus contenidos sean veraces, comprobables, creíbles. Esa es la propiedad de la sociedad que genera la confianza de la sociedad hacia los niños. Entonces, esa es la principal enseñanza. no podemos bajo ninguna certificancia distorsionar ni actuar de mala fe frente al interlocutor, frente al que nos da la información, o distorsionando con interpretaciones un hecho específico. O sea, que tú lo puedas escar y puedas querer conducir a la opinión pública a entender una cosa que no es real. ¿Ha sido un reto para usted, para el periodismo en sí, para los medios impresos, hacer una coacción con la parte digital? Bueno, creo que sí, que podemos decir que ha sido el mayor reto en el que nos hemos encontrado los medios impresos del mundo en 100 años de vida activa desarrollando la plataforma empresa. Es decir, hemos pasado de una cultura de más de un siglo en prensa empresa a desarrollar un periodismo en la plataforma digital y en otras en otros espacios que permite la tecnología, las tecnologías de las comunicaciones. Entonces, el mayor reto está, primero, en lograr una buena, un buen approach entre esas tecnologías y la parte tradicional, tanto en términos operativos como en términos conceptuales. es decir, o sea, la parte impresa que viene, que ha venido desarrollándose con unos parámetros éticos y deontológicos, que por cierto, son valores fundamentales que se transmiten a la parte digital, esas son una de las, de los buenos trasvases de valores que ha hecho la prensa empresa a la digital. Los jóvenes son justamente los que dominan y trabajan mejor las redes sociales y la parte digital. Pero el Listín Diario se ha distinguido de otros medios porque desde hace años ha dado oportunidad a los jóvenes, justamente con el programa muy conocido de periodista por un año. Cuénteme, ¿cómo surge esta idea? ¿Por qué usted le instaura en el Listín Diario y cuáles son los frutos que ha dado esta ventana de oportunidad? Bueno, mira, cuando yo, yo entré al Listín, como te dije al principio, en el año 68, salí en el 80 a formar, a fundar el periodico Hoy y luego volví en el año 95 a Listín como subdirector a la muerte de Rafael Herrera. Bueno, estando ahí, comenzamos a dar los primeros pasos para crear Listín 2000. Esa era de cara hacia el nuevo milenio. Entonces, ahí se articuló una edición especial para jóvenes, Listín 2000, y ahí comenzaron a llegar los primeros jóvenes que se interesaban por participar en esa revista. Era un producto del Listín Diario. Una vez que pasa y el producto pierde ya su periodicidad, yo entro en el año 2000 al Listín Diario como director y a partir de ahí entonces le damos forma a un nuevo modelo de participación. son las pasantías en el programa Periodistas por un año. O sea, consistía en ofrecer a todos los estudiantes del periodismo de las universidades de término, especialmente la oportunidad de participar de participar en un programa de entrenamiento durante un año. y ya en el tiempo que tenemos que ya van, estamos con la decimosexta promoción, hemos tenido el agrado y el gusto y yo particularmente lo disfruto mucho de participar en la formación o a completar la formación de 231 periodistas. tantos años de experiencia como director del Listín Diario pero también como inició como redactor fundador de otros periódicos pero también algo importante que no quiero dejar de tocar es que usted estuvo 20 años de tú a tú conversando con el Cardenal en el programa Fe y Acontecer su experiencia de tener este contacto ustedes ahí filosofaban de la vida teología el Acontecer Nacional cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia esa experiencia para mí ha sido muy alcionadora porque estar acompañando domingo tras domingo al Cardenal López Rodríguez una eminencia de la Iglesia Católica Dominicana un hombre de mucha sabiduría en lo que tú dices un tú a tú cada domingo para hablar o sea de la doctrina social de la Iglesia es decir cómo aplica la Iglesia el Evangelio a los problemas de la sociedad en una conversación franca muy franca en la que él exponía sus criterios y yo también como ciudadano como periodista independiente también exponía a los míos yo pienso que para un periodista de mi tiempo ese fue un gran aprendizaje lo llegué a conversar muy bien llegamos a ser muy buenos amigos y yo también por esa vía aprendí mucho de mensajes sociales de la Iglesia desde su experiencia qué reflexiones puede darnos en torno al ejercicio periodístico y justamente su convivencia con los gobiernos con los políticos con los funcionarios siempre se produjeron fricciones siempre siempre se produjeron fricciones y en algunos pasos los desacuerdos o las convicciones que uno tenía de generar en serios problemas por ejemplo yo desafié una disposición del presidente Baraguer y salí del país segundo a la Unión Soviética de entonces y con motivo de ese desafío el presidente emitió un decreto para impedirme al entrar al país yo estuve dos meses desiguiado por esa causa bueno pero después vine y me levantaron el impedimento y me reintegré bajo la relación del periodista per se y más que nada del ejecutivo de un medio o del director de un medio con los círculos del poder es una relación bastante delicada hay que tener mucho sentido del equilibrio y de la prudencia pero también tiene que tener mucho valor para no tolerarle a ningún presidente ni un abuso ni una desconsideración ni ningún improperio entonces me siento satisfecho de que en mi vida periodística por haber actuado así de sufrir las consecuencias pero todavía seguimos dándole valor al periodismo independiente al periodismo libre me gustaría que de manera puntual usted puede decir unas palabras un mensaje a aquellos que nos están viendo que quieren seguir su camino aprender de su legado que mensaje tiene para ellos y para mí también me incluyo ahí bueno bueno el primer mensaje que yo le daba a los periodistas en las universidades cuando iba a hablar con ellos o cuando los recibía en el distinto diario en la pasantía por un año dice señores primero tomen en cuenta una cosa que ustedes son periodistas para toda la vida o sea eso significa mucho ser periodista para toda la vida significa un sacerdote significa que usted está haciendo votos por un estilo de vida y por un comportamiento en la sociedad que es el que nosotros representamos como ejecutores ejecutores de la libertad de prensa que también es de libertad de formación segundo no vengan aquí a ser CERDIC esta profesión no es para ser CERDIC esta profesión es para servirle a la sociedad para tener una sociedad bien informada con capacidad de discernir no importa la plataforma lo importante es la esencia del periodismo y ahí tenemos que morir todos ahora si usted me dice que para otra profesión yo no tengo ningún consejo pero para el pedido es el que yo creo que vale la pena usted decía que es un sacerdocio y se hacen esos votos para toda la vida y así lo hemos visto que lo ha hecho usted don Miguel gracias por acompañarnos darnos su tiempo en reservas del periodismo dominicano y a ustedes por estar atentos a esta edición muchísimas gracias por estar atentos Gracias.